Tres vallas del candidato a la Cámara del Partido Centro Democrático, Luis Emilio Tobar Bello fueron quemadas y dañadas en el municipio de Saravena. Los dirigentes del Centro Democrático en Saravena instauraron la respectiva denuncia ante las autoridades competentes. En este momento está el doctor Luis Calderón en la estación de policía del municipio de Saravena instaurando la respectiva denuncia y públicamente pues ya nosotros hicimos lo pertinente, ya hicimos la denuncia ante medios de comunicación y a través de la dirección departamental pues lo que vamos a hacer es precisamente esto, estoy esperando que me den los datos de las ubicaciones donde estaban las vallas destruidas para poder formalmente instaurar la respectiva denuncia. El coordinador del Centro Democrático en el departamento de Arauca, Manuel Pérez, dijo que el daño de las vallas no los va a intimidar. Yo veo que es una situación que no conlleva nada y destruir una valla pues no, en primer lugar no va a parar una campaña política y en segundo lugar pues a nosotros no nos va a intimidar, eso es la realidad, nosotros vamos a seguir adelante, nuestros candidatos van a seguir exponiendo las propuestas a lo largo y ancho del departamento y independientemente haya sido una guerrilla o sea simpatizante de otros partidos políticos pues el mensaje del Centro Democrático es que nosotros vamos a seguir adelante con eso, vamos a seguir adelante exponiendo nuestras propuestas y vamos a seguir en adelante trabajando nuestra política. De otro lado, el líder político aseguró que se está presentando muchas quejas por la publicidad política en el departamento de Arauca. Se ha venido presentando muchas quejas por el tema de la utilización publicitaria en los diferentes municipios, en el municipio de Arauca se presentó que se hizo alusión a uno de nuestros candidatos, tengo entendido que con una pintura en una vía pública, se pintó básicamente lo que tiene que ver una carretera o algo así, una vía pública en alusión a nuestro candidato José Vicente Carreño. Yo quiero aclarar y quiero manifestar que en ningún momento José Vicente tiene la responsabilidad sobre estos hechos, es claro decir que nosotros como políticos no respondemos por las actuaciones que hagan de manera esporádica nuestros seguidores. Por último, manifestó que la semana pasada se le implementaría el esquema de seguridad al candidato a la Cámara de esta colectividad, Daniel Linares. Hasta donde tengo entendido, hasta el día martes era la implementación, no he tenido la oportunidad de hablar nuevamente con Daniel, pero ya se había tomado por trámite de emergencia según lo que me notificaba la misma ONP la asignación de un esquema de seguridad consistente en un vehículo blindado y dos hombres de seguridad para que lo acompañaran y de esa manera él pudiera nuevamente retornar al departamento y ejercer su campaña política de manera libre y sin ninguna, digamoslo así, sin ningún riesgo o minimizando los riesgos contra su vida. Las autoridades del departamento de Arauca investigan quién pudo haber causado el daño de estas tres vallas en Saravena o si se trata de la guerrilla del ELN o si sería una guerra política entre partidos.